Muy buenos días, bienvenidos a la Kejilá Camino de Maús. El día de hoy tenemos un mandamiento más en la sección Tesoros de la Torá. Y el día de hoy estaremos viendo el mandamiento 336. Mandamiento 336, positivo 132, que corresponde al pasaje de Levítico 25.14. Y este mandamiento dice el precepto de recurrir al Beidín para dirimir diferencias en cuestiones comerciales. El precepto de recurrir al Beidín, en este caso el Beidín es el juzgado o los jueces establecidos, los jueces oficiales, para dirimir diferencias en cuestiones comerciales. Y bien, bueno, pues yo les pregunto cuántas problemas, cuántas demandas, cuántas situaciones de carácter comercial no se suscitan todos los días. Yo creo que no hay despacho de abogados que no tenga suficientes casos de esta naturaleza en sus labores. Es algo sumamente común que haya diferencias en situaciones comerciales. Y bueno, tomando el contexto del que nos está hablando Levítico 25, el contexto es el jubileo que es el año 50, que ya se estudió en algunos mandamientos previos. El año 50 era el año en el que el Eterno estableció que todas las tierras debían devolver a sus dueños originales. Entonces, todas las tierras que se hubiesen comprado se tenían que devolver a la familia que originalmente la poseía. Sin embargo, bueno, pues este versículo que nos habla y se los voy a leer, dice, Cuando vendieras algo a vuestro prójimo, cuando vendieras algo a vuestro prójimo o compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su prójimo. De aquí se deriva entonces este mandamiento de recurrir a los jueces cuando haya ciertas situaciones de diferencias en el área comercial. Bueno, ya vimos que el contexto es el jubileo y entonces era muy común que justamente cuando ya sea que se acercaba esa fecha o llegaba el jubileo, hubiese problemas comerciales con respecto a la tierra, de que no la querían devolver o tal vez no la querían devolver completa. O si se acercaba el año del jubileo, la querían vender a un precio que no era proporcional a los años que les faltaba para llegar al jubileo y por lo tanto tenían que devolverla. Entonces, bueno, mientras menos tiempo faltara para el jubileo, menos valor tenía esa tierra. Entonces, bueno, sin duda era que había muchos problemas o surgían problemas como hoy en día en las situaciones comerciales. Y me parece muy sabio justamente de los jueces, de los sabios, de los rabinos el establecer este mandamiento que no nada más aplica para el jubileo. Los asuntos comerciales siempre son algo muy delicados, incluyendo en el contexto de una congregación, de una iglesia, no es la excepción. Yo creo que también ese es algo muy delicado y hay una razón muy poderosa y esa es lo que estableció Yeshua y dijo donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Así que, ¿cuántos hermanos no terminan siendo enemigos justamente por asuntos de negocios, por asuntos de dinero, por malentendidos comerciales? Porque uno quedó, como dicen, por ahí bailando y el otro se aprovechó y entonces pues se genera una enemistad, una separación y al final pues se termina dañando toda la comunidad. Es por eso que este mandamiento dice recurre a los jueces, recurre a los ancianos, recurre al juzgado de la congregación para que entonces se pueda resolver el asunto de la mejor manera. Ahora yo les digo, lo recomendable en asuntos de comercio, en asuntos de transacciones, aún con hermanos de la congregación, lo recomendable siempre es hacerlo de la manera más formal y legal posible. Si vas a rentar una casa de un hermano, ¿sabes qué? Mejor bajo un contrato. Si vas a rentar o a prestar algo que tenga un gran valor, mejor delante de testigos o notario, depende de las posibilidades de cada uno, pero mientras mayor formalidad le puedas dar y lo hagas sobre todo de manera legal, mucho mejor. Se los digo por experiencia, muchos malentendidos y situaciones que terminan mal, justamente solamente por confiar en la palabra. No debería de ser, estoy totalmente de acuerdo. Yeshua dijo que tú sí seas sí y que tú no seas no y lo que es más de esto pues de mal procede. Entonces debería ser suficiente la palabra, pero lamentablemente no es así. Y bueno, Dios sabiendo eso, también estableció jueces y este principio viene pues desde la época de Noé y posteriormente, después de la época de Noé, pues empezó a organizar la comunidad, las ciudades, empezaron a poner jueces que establecían este principio y ya de manera formal por medio de Moisés. El primero fue un juez que se sentaba a juzgar todos los asuntos, después delegó esta responsabilidad en otros, en jefes de gentes de 10, de 100, de 1000, etcétera, que le ayudaron a resolver estas situaciones. Entonces el mandamiento aquí es recurre primeramente a las autoridades de la congregación, de tu comunidad. ¿Por qué? Porque ellos están para impartir justicia. En segunda de crónicas 19 incluso dice que ellos no están juzgando como si fuesen nombres nada más, están juzgando a nombre de Dios. Y bueno, obviamente hay una gran responsabilidad para los jueces, pero es la manera que Dios estableció también en el caso de resolver situaciones. ¿Y por qué recurrir a los pastores o a los ancianos? Tal vez no son expertos en la materia o en el asunto comercial o legal, pero ellos van a poder ver también el aspecto espiritual. Ellos también van a poder discernir sobre, bueno, pues si es justo o injusto, si es el culpable o no es el culpable. Y medir las consecuencias de cualquier caso, también en el ámbito espiritual y a nivel congregación. Porque de otra manera, si se recurren para resolver estos problemas ante los jueces seculares, aunque también sabemos que son establecidos por Dios finalmente, termina siendo de un mal testimonio. Y de eso lo habla Pablo en Primera de Corintios 6 y me gustaría que lo leyéramos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1. La ciudad de Corintios era una ciudad justamente muy comercial, era una ciudad que se encontraba en un puerto y por lo tanto había muchísima actividad en cuestión de compras y ventas. Y pues sin duda también iban a haber conflictos. Por eso dice aquí Pablo, Primera de Corintios 6, versículo 1, dice, ¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? A veces parecían cosas, podrían darse cosas que parecieran insignificantes, ¿sí? Pero después de esas cosas aparentemente insignificantes, si no se atendían también por parte de los jueces, terminaban en pleitos, en abogados, en demandas y en otras cosas ya muy tristes y muy fuertes. Dice el verso 3, ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Piensa, y este versículo se los lee en otra versión que dice, ¿Cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Otra versión dice, ¿Por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Esto es en la nueva traducción viviente. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces del mundo no van a ver la parte moral o la parte de la Torah, no les van a importar la relación de las personas. En muchos casos a los abogados lo único que les importa es sacar el juicio, sacar el caso, ganar la disputa, obtener una ganancia. Pero las relaciones no van a importar. Entonces, por eso el mandamiento que tenemos aquí el día de hoy, el mandamiento 336, dice, recurre al beidín, recurre a los jueces, porque ellos sí les van a importar las relaciones. ¿Y qué es más importante al final del día? Pues la relación. Eso es lo que más le va a importar a un pastor, o a los ancianos de una quejilá, a un abogado, a un juez de manera secular. La verdad es que no le importa absolutamente nada de eso. Y Dios estableció entonces que fuéramos siempre que recorriéramos a una autoridad espiritual. En Éxodo 22.9 dice, En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Entonces también es parte de que la congregación tenga fe y confíe en la decisión de los jueces. Si lo que buscamos, sobre todo las cosas, es impartir justicia y vivir en un mundo de justicia, pues este es el primer principio. Ahora, peor sucede también, cuando, u otro caso sucede también, cuando alguno de los hermanos simplemente se queda con el enojo, se queda callado, no le dice a nadie, o empieza a murmurar simplemente del hermano. No, pues le presté tal cosa y mira, me lo devolvió ya todo roto, o le renté esta casa y ya me debe cuatro meses, y pues ahora ya no sé cómo cobrarle, porque pues es de la congregación, y ahora como se la pido, o ya se lo pedí y no me lo da, y entonces se queda simplemente con la molestia, murmurando, lo cual también es un grave pecado, y sin resolver el asunto. Así que, pues si no funciona el principio que establece Yeshua, de ve y habla con tu hermano a solas y repréndele a solas, pues toma testigos, y esos testigos no son cualquier testigo. Evidentemente cuando Yeshua habla de ese tema, hablando de los testigos, pues se refiere a personas con autoridad espiritual, personas como los ancianos, como los pastores, como los jueces de la congregación, y que se resuelva eso. Y fíjense lo que dice aún ahí Pablo en 1 Corintios 6, versículo 5, dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre ustedes sabio, ni a un uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano, con el hermano pleitea en juicio, y esto, ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre ustedes, que tengáis pleitos entre ustedes mismos, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y esa es la pregunta, digamos, con la que cierra esta sección Pablo, como diciendo, oye, si ya da pena que se anden agarrando del chongo, ahora van ante los incrédulos, peor tantito. Entonces, bueno, ¿cuál sería el ideal? Que no sucediera. Si sucede, y es posible, perdona, soporta la herida, soporta el agravio, deja en manos de Dios las cosas. No lo puedes dejar en manos de Dios, recurre a las autoridades de tu congregación, ¿sí? Así que, bueno, pues este es un mandamiento, aparentemente, muy lógico y simple, pero tristemente no se hace. Como les digo, en la mayoría de los casos, los hermanos terminan enojados unos con otros, sin dirigirse la palabra, o simplemente nada más saludándose por compromiso, cuando en el interior hay algo que no quedó bien resuelto, y otros casos se van directamente a un juicio delante de los incrédulos, y se pasa por alto todos estos principios que están en la Biblia, y lo cual traería relaciones sanas, congregaciones sanas, y por supuesto, pues, shalom entre todos los hermanos. Bueno, pues que el Eterno les bendiga. Este fue el mandamiento 336. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!